Padilla no es valorada en toda su dimensión por la historiografía nacional. Como buen guajiro, como hombre caribe, su personalidad es moldeada por su cercanía al mar, que en ese entonces era el centro de todas las actividades en Riohacha, además de la influencia paterna en los asuntos marinos, y que tanto la ayudaría en los años posteriores, en Europa, en América. Su misma contribución en hechos anteriores a la batalla del lago de Maracaibo es también desconocida. Es Padilla el artífice de esa liberación definitiva del yugo español en el litoral caribe, Laguna, Salaza, Vanilla, Ciénaga, batallas poco conocidas. Su paso por la política fue el primer senador negro en la república. Eso también es desconocido. Ese talante democrático que en última es lo que lo lleva al injusto fusilamiento lo hace inmerecedor de todo reconocimiento para su memoria. Fue un precursor de reivindicaciones sociales que generaron temor en la élite gobernante de su tiempo. Y Padilla sin duda, el colombiano, o mejor el neogranadino más grande, el de punto de vista militar, táctico y estratégico de todos cuantos hayan participado en el proceso independentista. ¡Gracias!